No, 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 hazte para allá tibolo de mierda Por favor, por favor, por favor, corre, 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 corre No venga, no venga, no venga, no venga, no venga, no venga Hey muy buenas a todos, aquí MyGamer comentando Y bueno chicos, hoy les traigo el segundo episodio de The Forest Nuestra aventura por este bosque hijo de... Pam... Censurado Y bueno chicos, en esta ocasión pues vamos a hacer algo que... En persona, no en comentarios, me dijeron que buscara Y pues... Voy a ir a buscarlo Se supone que hay un barco que yo ya he visto en versiones anteriores Cuando lo jugué por... Hace mucho tiempo Pero era cuando no me agradaba porque me iba super mal Pero se... Oh, aquí está el avión, ¿no? Ah, claro Pero se supone que hay un avión que está por la playa Esto me guarda mi casa, ¿verdad? Sí, esto está ya... Tomar por Juan Y bueno chicos, voy a ir a buscar un barco que se supone que está en la orilla de la playa Así que, bueno Hombre, supongo que esto no será la playa o sí Obviamente, ¿no? Vámonos Uy, ¿qué es esto? Una piedra Ah, no, que sí es la playa Lol Ah, pues miren, caí super cerca de la playa Chicos Fue una tarea De shit O sea, miren, ahí estaba el barco O sea, les juro por lo que quieran Que no he salido de mi casa Y me vengo a encontrar con el barco aquí, ¿saben? Ah, qué loco Bueno chicos, se supone que aquí hay varias cosas que nos podrían ser útiles Y pues bueno, voy a ver qué tal Y vamos a pasar un pedazo de la noche, no toda completa Con los mutantes, chicos Porque quiero hacer una esfije Que es la cosa esta, como ven, de... De hacer... Esto para que asusten a los monos esos O sea, ¿cómo les explico? Es hacer como un monumento, ¿no? Sería... Diferente Oh, se pueden hacer barcos No, voy a hacer un barco Porque si no me van a comer los tiburones Me dijeron que hay tiburones Barquitos Ay, ocupo cuerda No tengo cuerda Chicos, pues suerte con los tiburones En serio Miren, ahí hay uno Dios mío, ahí hay dos Chicos, yo voy a correr Como un gamo Por favor, no me mates Hoy va a empezar a llover, ¿en serio? No, manches, hay cuatro Tengo que subir rapidísimo, chicos Rapidísimo Ahí no, me voy a poner la armadura Por si acaso me llega a ayudar de algo Uff Me da miedo, en serio, o sea No, no, no Hazte para allá, tiburón de mierda Por favor, por favor, por favor Corre, 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 corre No, venga, no, venga, no, venga, no, venga, no, venga En serio, chicos O sea, estarán súper lejos Pero me da miedo que vaya a venir un tiburón Y me vaya a comer, ¿saben? Se supone que aquí abajo O sea, no sé cómo hundirme Ahorita Se supone que allá abajo también hay cosas Pero bueno, primero vamos a ir a las del bote Oh, Dios mío Oye, no me deja entrar Uh, uh, puedo entrar Ya, madafakas Ahí está Bueno, ahí ven galas Eh, flares, no sé qué sea ¿Qué es esto? ¿Una cabeza? Oh, me dieron una hacha moderna Aquí hay cuerda Y otra Otro cráneo Una, bueno, una calavera Oye, pero ¿de dónde está la linterna y la otra cosa? ¡Uah! ¿Cómo me hundo? A ver, chicos, es que no lo sé, la verdad ¿Para qué les miento? Ah, simplemente me voy para abajo y me hundo y ya está Ah, bueno Como quieran me voy a subir aquí por los tiburones Vamos a ver qué nos dieron Modern axe Puede ser usada como una arma O para tirar árboles o plantas Pues esto, cassette player Me resetea energía Y ya está ¿Me dieron cuerda, don'ta? Una rope Puede ser usada para crastear Tengo palitos Bueno, esto no Me interesa más esta hacha A ver, esta es más lenta, ¿no? Pero es que esta es una Plane Y esta es una moderna Me interesa más esta Ahora, chicos, vamos a tratar de hundirnos Miren, ahí están las cosas que les digo Creo que no sé si se alcanzan a ver Pero ahí se ven Miren, desde ahí O no, es una estrella de mar, yo qué sé A ver, opciones No, ¿dónde está la... para los controles? Ay, no hay, ¿en serio? Es que no sé cómo bajar al agua Ah, sí, tal cual Es que me... Se supone que aquí abajo también hay cosas No, ¿por qué? Baja Chicos, no sé cómo hacerle la verdad Eh, tal vez con el espacio y para abajo Para abajo, así, 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 así ¿Con qué botón se baja? Por Dios A ver Con el R Con la T Con la Q Con la Q Con el Tap Oh, con el Tap No, no es cierto Ah, que me cago en todo Chicos, es que no sé cómo A ver, vamos a ver si de perdida hay algo ahí Se ven puras estrellas de mar, ¿no? ¿Qué es esa cosa que está ahí al fondo? Bueno, pues no sé, chicos Voy a ver si no hay nada más en el barco Y nos vamos a casa A pasear la noche con los mutantes No puedo cruzar Maldito barco de mierda Ahí está Vamos a ver si hay algo allá En el pico del... La cosa esta ¿Por qué no me...? No te caigas Ay, Dios mío Chicos, soy un imbécil Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Ya, les prometo que fue la última vez Que se cae el imbécil de Moe Opale Ahí está Miren aquí Ah, es un pajarito Oh, una pluma Pluma Ahí está Y vamos para adelante No, chicos Al parecer no había nada bueno Oh, ahí Ahora baja Hijo de fruta Bueno, vámonos Ya estuvo bueno de estar en el barco Vamos a explorar un poquito Y vamos a probar esta hacha, ¿no? Que para eso yo supondré que es Bueno, vamos a ver si podemos... Oh, va a empezar a llover, ¿en serio? Espero y no me vaya a desgarrar un tijurón Porque si no estoy jodido Vamos a ir a casa Ahí, chicos Por la casa hay un... Uy, un ancla ¿Creen que ya llega algo? No me pueden contestar, cierto Pero, a ver Básicamente, pues eso Voy a... Voy a ver si hay algo allá Y luego me voy a regresar a casa Y vamos a matar a unos cuantos mutantes Porque la vez pasada Que estaba jugando Vi uno que tenía Una lamparita Y pues... Supondré que a lo mejor Me puede dar su lámpara No vienen los tiburones Los tiburones... Tiburones rex Eh... Nos restaura la hambre Que era lo que quería Oh, miren Aquí hay cosas en la bahía Vénselos Uy Uh, lo desplazó Dientes A ver Vamos por aquí Por aquí Por aquí Uy, una rata Ah, no Es una hoja Miren, chicos Un caníbal ¿Qué? ¿Lo matamos? Te voy a reventar la cabeza Hijo de puta Ven aquí, cabrón No corras No corras Ay, güey, hay más Pues de hecho Miren, chicos Aquí como que había alguien Y pues no lo dejaron Ya no puedo llevar más Luce Oh, miren Medicinas Eh, flare Esto ya no puedo llevarlo Eh, una roca Uh No, no los puedo matar Bueno, que más da Vengan, vengan Vengan, cabrón Los odio Chicos, los voy a matar A los hardcore Oh Son las vallas blancas ¿Se pueden comer estas? No sé No me importa Quizás no Y pues Es que había oído Que un tipo de esas plantas Te envenena Ah, mutante de mierda Ven Uy, güey Ah, lo quieren matar Estos también Chingón Los aprovechamos Y los matamos ¿Qué? Hijo de puta Ándale A tomar por culo Lo maté Chicos A huevo Soy de hardcore Boss Uy, pero aún me falta Matar a aquel Ven aquí, cabrón Ah, solo me dio sus dientes ¿En serio? Un palito ¿Y dónde está el otro? A ver Por aquí tiene que estar El otro tipo ¿Dónde está? Ah, acá está ¿Se lo está comiendo? ¿En serio? Toma Toma, caníbal Ahí está Y ya está Esto es una piedra, ¿no? No, yo quiero recoger los dientes Quizás puedan servir Para algo en un futuro A ver, ¿para qué pueden servir? Dientes Se pueden combinar ¿Pero con qué? Con una Esta No, remove Remove y remove Estoy cubierto de sangre Me dice que me lave Para evitar una infección Bueno, chicos Al parecer ya matamos Dos de esos monstruos De mierda O sea, son unos Mierda Ah, por cierto Deberíamos ir a matar Más lagartos Para que nos den más armadura Porque me la acabé Porque me la acabé casi toda Lagartos Uy, esa va a ser de noche No manchen Corran ¡A casa! ¡A casa! ¡Vamos a casa! ¿Por qué si no valió madres? A ver, energía, energía Algo que restaure energía No, esto es lowers Lowers, lowers No, esto ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Uh, fierro! ¡Oh, un capamento! ¡Oh, la cueva! ¡Oh, la cueva! Necesito un poquito más de comida Nada más Bueno, para la energía Tengo Flares O sea, las bengalas Ah, no tengo la pistola Valió cacahuates A ver, chicos Pero vamos a explorar un poquito la cueva A ver qué hay por aquí A lo mejor hay algo interesante Que nos pueda servir ¡Eh! ¡Uy, no te apagues! ¡Por Dios! ¡Oh! A ver, estas valijas se podrán No, ni siquiera son valijas Son Antiguísimas, al parecer ¡Ven a tomar por culo las valijas! A ver, vamos a ver Aquí creo que vi un monstruo, ¿no? No sé si estoy mal La verdad Y creo que podría ser La idea más tonta de Jodida vida en The Forest Entrar a esta cueva Pero bueno, ¿qué más da? A lo loco ¡Ay, Dios mío! Está grande La madre de todo ¿Una copa? No, prende el encendedor ¡Dios mío! ¡Humanos! ¡Hala! ¡Shit! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Chicos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Que esté más... ¡Es más duro que un muro, eh! ¡Ahí está! ¡Uh! Jódete Ahí está A ver, aquí hay algo Ah, ahí están abiertas, ¿no? Sí Estoy con... Abierto en sangre, me dice que me... Ay, shit, aquí no hay agua, ¿o sí? Ah, miren, aquí hay más maletas No, no, desbloquearla así No, así Ahí está No, a ver, a la mierda A ver Ahí está Toma el porjulo la maleta La maleta quería volar Ah, es el... I believe I can fly I believe I can fly A ver Chicos, yo quiero ver si hay una... Una linterna, porque he visto que hay una linterna Y eso me ayudaría demasiado, porque el encendedor es una shit Eh, medicinas He colectado medicinas A ver Wow, esto me da muy mala espina Onda o como le quieran llamar ¿De qué venía o de aquí voy? No, de aquí voy, ¿no? Ah, la shit No, aquí ya no hay camino, ¿verdad? Ah, no, de hecho aquí es la salida LOL Soy imbécil Vámonos Pa' adentro De hecho yo vine por allá, o sea que hay varios caminos ¿Qué es esto? ¿Dinero? ¿Qué es esto? Je, 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 je ¿Ya vieron que me dieron, verdad? Era una arma de fuego Bueno, al parecer esta... Esta pequeña recolección va valiendo la pena Ojalá haya agua Porque si no, voy a valer A ver Dale ¿Qué es esto? Medicina Bueno, hombre, que mal no está Digo, ya tengo casi el inventario Lleno de medicinas y con eso puedo aguantar un ratote ¿Otra scult? ¿Cuántos scult tengo? Tengo tres, ¿no? Voy a usarse para craftear Y tengo una cabeza Uy, ¿qué es esto? Otra hacha Una hacha rústica ¿Qué será mejor? Pues la verdad es que no lo sé Oh, me llevé el bastón de aquel tipo ¿Qué hay aquí? A tomar por culo la barda Soy tu hardcore y no me importa A ver Oh, un baúl, ¿aquí habrá cosas? Ah, no, qué pena Chicos, aquí me da miedo de que vaya a ver uno de esos mutantes de mierda Uy, más humanos Eh, seis de ciento treinta pasajes Ay, güey, ahí hay otro A tomar por culo A tomar por culo No, hay dos Hay dos No, 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 no Medicinas, medicinas Lo siento, chicos Si soy tan marica, pero No, no, no Es que soy un mierda en combate ¿Saben? No, estoy muerto Ay, no No me jodas Chicos Y le encursan a la cueva Acabo de una muerte Me cago en todo Tengo comida al menos, ¿no? ¿Hungri? Podría dispararles, ¿no? Tal cual ¿Qué es esto? L Ah, pues miren, chicos Me dejaron donde estaba casi al final Otra calavera ¿Qué es esto? Miren, más armas Entonces supondré que por aquí Estaban ya los tipos estos, ¿no? Y por aquí tienen que estar de nuevo ¡Ah, la linterna! ¡Yes! Chicos Mi búsqueda fue para esta linterna Ay, no No es cierto No está Baterías, baterías No, tiene que estar aquí No, no está En serio Uy Valió cacahuates Tengo tres hachas Tengo un montón de medicinas Bueno Hombre, chicos Que la búsqueda sigue valiendo la pena Solo deberá recargar energía Pero no sé cómo Survival guide Eh... Bueno, a ver Es que van a cerrar la jodida linterna Solo son calaveras Uy, no apagues el encendedor O como yo le digo No apagues el encendedor Prende ¿Y ahora cómo salgo de aquí? No me jodas Ya no sé para dónde ir ¿Por qué soy medio imbécil? Y tengo que salir, chicos Porque si no No puedo acabar el capítulo Porque no se va a guardar Pero no sé para dónde La loca cacahuate Ah, por acá Tu crouch Ah, low health Eso se cura rápido Lo de la energía Sí, no sé cómo Porque no tengo nada, chicos Ah, bueno Esto No me jodas ¿Qué hice? Me gustó una bengala, ¿verdad? Vale Qué cacahuates Fly Tengo mucha hambre también Joder No voy a clasterar una Una de estas madres para Para esto A ver La clásica ¿Dónde está? ¿Dónde la dejé? Chicos, ¿dónde está? Órale, ¿qué es esto? A ver, no importa Vámonos Voy a matar a los locos Así de mientras, chicos Porque no tengo otra solución Para matarlos Necesito comida, por Dios A ver, es que ¿Por qué no se puede poner? Ay, no manchen Es que no puedo cocinar así Oh, ahí tiene que haber Locos de ley O sea Oh, la shit Está muy bonito esto En serio Pero eso no implica Que esté lleno de locos Oh, son como ruinas ¿No? Holy crap Ya no tengo energía De hecho Ya voy a morir de hambre ¿No me lo puedo comer crudo? Es que no No se puede Ojalá pueda salir de aquí Si no, estoy jodidísimo ¡Nya! ¡Ay, peli! ¡Vay, can fly! ¡Ya! Lo siento, trauma Dólares Más dinero Yo, ¿para qué mierda? Quiero dinero Quiero comida Por favor Chicos Chicos Estoy perdido No me digas Imbecil No me digas ¡Ay, güey! ¿Qué? ¿Qué? Toma ¿En serio? Olvídalo Yo no quería hacer nada Yo no quería hacer nada Ay, me cago en la madre Maldita arma mierda This is Sparta This is Sparta, motherfucker Me voy a curar Me voy a curar, chicos Porque estoy jodido de hambre Y de... Y de todo O sea, es que no puedo hacer ni una fogata Es triste Oh, dime que esa es la salida Por Dios Dime que esa es la salida O sea, me da igual lo que hay aquí Dime que esa es la salida Por favor Sí, es la salida Chicos Lo logramos Soy un hardcore Salí de aquí A huevo Y creo que lo voy a dejar por aquí De episodio Porque si no No, no, no me digas No, no es la salida No Maldita salida, troll Y ya me estoy muriendo de hambre No, sí es la salida, ¿verdad? Sí es la salida Dime que es la salida Dime que es la salida Por el amor de todos No, no es la salida ¿Por qué? Hija de... Ah, no, sí Ahí está Salida Salida Sí, sí La salida Sí Ahí ya no habrá nada Bueno, no me importa, la verdad Ah, miren, chicos Ah, otra hacha Salida Sí Ah, déjame salir, cabrón Sí Salimos Chia Chia, niga Bueno, vámonos a la casa Ya no puedo ni correr, la verdad A ver Vamos a quemarnos alguna... Bueno, no, la verdad No, vámonos a casa O no, voy a... No, voy a... Voy a morir Si no, ¿cómo? A ver Ahí está Órale Vamos a cocinar, chicos Y vamos a dejar... Vamos a ir a casa Y vamos a dejar el episodio por aquí Vamos a guardar, claro está ¡Me voy a comer un lagarto! ¡Woo! Eh... ¿Ya estará el lagarto? No, aún no está ¡No! Estoy paranoico con los mierdas de estos chicos En serio ¡Eh! ¡Woo! ¡Vámonos! Chicos Ay, es un venadito Pensé que me iba a matar Bueno, nos aventuramos en la cueva Y conseguimos bastante cositas, ¿eh? Espere y nos dure Vamos a... Y qué bonito está el bosque, ¿no? Pero bueno Bueno, vámonos a descansar y... ¡Uf! Casi media hora de episodio, ¿no? Fueron 25 minutos por ahí, pero... ¡Aaah! Me puse detentos en la cueva ¡Pinche cueva de mierda! Oh, aquí debe de haber algo Si me dices que es una cueva Yo salgo corriendo, la neta Ya... No more cuevas for today Maybe... Tomorrow Or... Never 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 Stupid caverns ¡Oh, mi casa! Hermosa y sensual casa triángulo Ven aquí, nena Ven y démonos unos besos Apasionados Ven aquí ¡Oye, mi árbol! ¡No me jodas! Ahí está Y bueno, chicos Creo que lo voy a dejar por aquí Solo nos queda una cosa que hacer Y es guardar Todo el progreso que hemos hecho hoy ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Sube! ¡Sube! ¡Oh, le crecieron ramitas a mi árbol! ¡A huevo! ¡Sube! ¡Hijo de puta! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Guardar! 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 ¡Ahí está! Y bueno, chicos Espero les haya gustado este video ¡Uff! Vaya aventura en la cueva, ¿no? Yo digo que no grite mucho ni nada Pero... ¡Uff! Por poco y pierdo todas las cositas que tenía Bueno, chicos Espero les haya gustado este video Yo soy MyGamer Aquí me despido Y hasta la próxima ¡Uy! ¡Aua! ¡Ahhh!